Por ejemplo, esta cosita... Espérame, 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 güey. El regañado ese, ¿cómo, cómo dices que está en el Facebook, güey? Renegado, ya me ve. Ándale, a ver, tú renegado. Dices que está soltero y... ¿Y qué? ¿Qué más? Que no tienes esposa. A ver, me enséñame a una de las chavas que te están escuchando aquí del video para subir al Facebook, es todo para Facebook. Me enséñame a una de las chavas que te están escuchando aquí en el video. Bueno, yo soy su esposa. Yo la estoy grabando porque la encontré en Facebook. Y, pues, qué mala onda que la encontré en Facebook y que dice que está soltero y que quién sabe qué. Mira. Mira. Ay, ándale. ¿Por qué te voy a subir al Facebook? Súbelo. Ok, mírame. A ver, güey, mencióname las viejas que tienen ahí, como amigas. Dianera Mírez. Dianera Mírez, ajá. ¿Qué más? Supuestamente su novia. Ajá, su novia. Y los demás, pues, es que yo no sé con cuál está el contacto, pero, ¿sabes? Ok. En primer lugar, les voy a decir qué es él. Es un bandilón, en primer lugar, que cuando le caché el teléfono, se puso bien nervioso. Se me dice, no, mi amor, no, mi amor. Yo no tengo a nadie. Estoy pidiendo música. A ver, dame el teléfono y se puso muy nervioso. O sea, como que, este güey trae algo. Pero, ya más de un año con él. Y qué decepción de hombre, la verdad. ¿Por qué te tapas? ¿Te da vergüenza que te miren? ¿Que no te dé vergüenza? Este Facebook, papá, ahorita lo voy a poner en estos momentos en tu Facebook, ¿ok? A ver, di. Ahora sí, di. ¿Estás casado o eres soltero? Ok, dime, ¿eres casado o eres soltero? Te hablo, renegado. ¿Eres soltero o casado? ¿Ah? Pobrecito. Y dice que él no sabe si es casado o soltero. Pues, para que sepan, muchachas, no sé quién de todas, porque todas tienen un chingo de nombres que mi amor a todo el mundo le dice mi amor y la chingada. Ah, él es casado, pero ya le voy a dar chance el sábado que vive aquí en mi casa. Ah, porque está viviendo en mi casa, ¿ok? Está viviendo en mi casa y cuando quiera va a trabajar, cuando más quiera no va a trabajar. Y no les contesta las llamadas porque él está conmigo siempre. Cuando él se mete a Facebook con el número de teléfono de sus amigos. ¿Quieres decir algo? ¿No? ¿Estás arrepentido de lo que hiciste? ¿Ah? Tal vez sí. No, es que no me digas tal vez sí. ¿Estás arrepentido sí o no lo que hiciste? Mírame. Es que siempre maña. Sí sabes que te voy a hacer chingar a tu madre el sábado, ¿verdad? No, que no te quieres dejar o que me corras, no me voy a ir. ¿Verdad que eres un mandilón? Dile la verdad. Sí, eres un mandilón. ¿Qué más eres? Mírame. Mírame. ¿No tienes valor? O sea, ten valor de afrentar lo que hiciste, lo que me hiciste. ¿La regaste? ¿La regaste? ¿Qué más? ¿Cómo ves, güey? O sea, aparte de pendejo, a mí me quieres ser pendeja, güey, no mames. Cuando quieres ser pendeja a una mujer, tienes que ser más inteligente que a la mujer. Hace rato te dios cachetadas, empezaste a llorar como nena. ¿Por qué te ríes? ¿Ah? A ver, mándale un beso y un abrazo porque escuchas a todos. A ver. A ver que se me ha caído la pila, puto. Bueno, aquí está renegado. No, el sábado va a estar soltero ya, a chingar a su madre porque no es la primera vez que me la hace. Diles adiós a tus amadas. Ay, ay, ay. No, chavos, pues. Es otro caso más de renegado. R.D. Loco. Que es el verdaderamente Marcos Hernández. Que está juntado conmigo. No voy a decir mi nombre porque me da vergonza tener un bato así como este puto. Diles adiós, mírame. Dile adiós a la cámara. Que va pa' tu Facebook, puto. Bien quemado, hijo de tu puta madre. Ahora sí, a chingar a tu madre se me vas, perro. Ya te dije.